Aunque sus políticas han impactado favorablemente a la economía estadounidense, el primer año de la administración de Donald Trump estuvo marcado por el caos y la incertidumbre gracias a su estilo de gobernar. Trump fue incapaz de superar diferencias con los demócratas y lograr un consenso aceptable para aprobar un presupuesto para mantener abierto el gobierno, opacando así la celebración que tenía prevista por la ocasión en su club de Mar-a-Lago en Florida. Para Michael Schifter, presidente del Centro de Análisis Diálogo Interamericano, el presidente La renuencia de Trump para modificar o moderar su controversial estilo de llevar las riendas del gobierno, contrario a lo que algunos politólogos anticiparon, solo hace predecir que este año será en cierta medida una extensión de lo vivido los pasados 12 meses. El experto consideró que a nivel internacional ha habido un abandono del protagonismo de Estados Unidos en temas mundiales, como lo evidenció la salida del país del Acuerdo de París sobre el cambio climático y el Tratado de Asociación Transpacífico. Una encuesta de la firma Gallup, dada a conocer el jueves pasado, mostró un marcado descenso en la aprobación de Estados Unidos a nivel internacional, siendo superada por Alemania, que se ubicó en el primer lugar, y aún detrás de China, superando apenas por tres puntos a Rusia. A nivel nacional, Trump cerró el primer año de su gobierno con un nivel de aprobación de 39%, el más bajo para un mandatario en la historia moderna del país en los primeros 12 meses de su administración, según el sondeo conjunto dado a conocer por el diario The Wall Street Journal y la cadena NBC. Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato, una agrupación sin afilación política, coincidió en que el primer año del gobierno de Trump no se parece a nada al de sus predecesores, calificándolo como uno de sumas y restas. Consideró que el mandatario ha enfrentado reveses que complicaron el inicio de su gestión, desde el bloqueo inicial impuesto por cortes federales a su prohibición migratoria contra varios países, su intención de negar fondos a estados y ciudades con políticas de protección a inmigrantes y, más recientemente, su orden para poner fin al programa DACA. El caos se ha manifestado también en su aparato de gobierno tras la salida de varios de sus colaboradores más cercanos, notablemente su jefe de gabinete, Raines Prius, y la imprevista renuncia de su secretario de Salud, Tom Price, sin contar las tensas relaciones con su procurador de justicia Jeff Sessions y su secretario de Estado Rex Tillerson. Hidalgo consideró que Trump tuvo logros significativos en materia de política interna, notablemente la reforma tributaria, la primera en 30 años, así como en materia de regulación. Destacó que la confianza de los empresarios va al alza debido a que la incertidumbre regulatoria ha desaparecido y ello se ha reflejado en los mercados financieros a la vez que la economía crece un 3% y el desempleo continúa disminuyendo. Sin embargo, consideró que no todo ha sido positivo en materia de política pública. Observó puntos negativos a partir de un marcado proteccionismo y por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La posibilidad de una guerra comercial con China permanece latente. El tema migratorio tiene su arista económica y las posiciones de la administración Trump atentan contra el beneficio que la mano de obra de los inmigrantes da a la economía estadounidense. Con información de Rubén Barrera, corresponsal en Washington, Notimex.